Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a jugar y vivir otras de las aventuras de Masha el Oso, pasando un día en la granja. Chicos, ¿queréis conocer los animalitos de la granja, junto con Masha y el Oso? ¡Empezamos! ¡Wow! ¡Oso! ¡Hola Oso! ¿Estás cuidando de las colmenas de miel? ¡Yo me aburo! ¡Estoy buscando flores para mi casa! ¿Has visto Oso? ¡Un cerdito! ¡Yo quiero mi cerdito! ¡Me encantan los cerditos! ¡Vamos Oso! ¡Detrás del granjero! ¡Seguramente el cerdito tiene hambre! ¡Has visto que carita tiene! ¡Vamos a buscar a mi cerdito! ¡Además hay más animales! ¡Me encantan los animales! ¡Vamos en la granja! ¡Vamos en la granja! ¡Vamos en la granja! ¡Le voy a llevar unas colmenas de miel a mi cerdito! ¡Le encantará! ¡Cómo pesa esto por Dios! ¡Vamos allá! ¡Oh no! ¡Hola Gato! ¡Hola Perito! ¡Hola Perito! ¡¿Dónde está Cerdito?! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Te he traído miel! ¡Pero no te asustes! ¿Será que no te gustó la miel? ¡Le voy a traer Eno! ¡Un tractor! ¿Dónde está el granjero? ¡Voy a traer Eno para todos los animales! ¡Allá voy! ¡Oh no! ¡Ups! ¡Ya tengo tu comida! ¡Se me escapan los animales! ¡Cerdito! ¡Espérame! ¡Pero qué está pasando aquí! ¡Mis vacas encima de mi tractor! ¡Vaya Cerdito! ¡Espérame! 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 ¡Espérame ¡Hola, señor trajero! Todos tus animales han comido eno. Los he traído yo. Sí, es que la traja es mucho trabajo. Pero me lo he pasado bien. Muy divertido todo. ¡Vamos, señor trajero! Yo quiero dar una vuelta en el tractor. Vale. Masha, pero esta vez conduzco yo. Yo os llevo. ¡Agárrate, Masha! ¡Sube, osco! Y así me despido de vosotros, amiguitos. Y de Masha y el oso. Y no te olvides, si te ha gustado mucho el video, darle la manita para arriba y suscribirte a mi canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!